Acompañamos a Axel, a este complejo, viene no solamente con dos unidades penitenciarias, sino también con una alcaidía que nos va a permitir desalojar la totalidad de las cárceles improvisadas que muchas veces tienen las comisarías que no están adecuadas a sostener ahí a los que están privados de su libertad. Y eso nos va a permitir también que muchos de los policías que estaban cuidando a los detenidos puedan salir a patrullar nuestras calles, que es lo que estamos necesitando con mayor urgencia. Esto es fundamental en materia de seguridad. No solo 12.000 plazas penitenciarias, sino también localizadas, como en el caso de Merlo, cerca del lugar donde vivían esas personas antes de cometer los delitos. Lo cual ya nos ha permitido reducir la tasa de reincidencia del 46% al 24%. Haber creado este complejo penitenciario que tiene cada una dos escuelas, cada una dos talleres para la reinserción laboral y la reinserción educativa. Hemos abierto ya tres fábricas adentro de las cárceles, lo cual reinserta a los internos en la disciplina del trabajo. Es importantísimo. Y acá tenemos, contamos con Gustavo y con Karina, que han sido de los primeros en entender la importancia de esto. Gracias por ver el video.